Dime a quién no traicionaron y que nunca se vengó Quien planeando tanto y tanto no durmió como Bangkok El reloj la amanecilla escuchando su TikTok Los pulmones van de moque y ni el corazón va aterrao Hubiera querido no saber lo que me dejó en shock Estar bajo las sombras sin pensar bajo de un blog Disfrutando de la sabe alguna melodía, doc Pero ronda y vuelve el pensamiento Un boicot en el complot, nadie sabe a quién va la bala Si a la espalda, al pecho, una pierna o la cara Otra cosa es con guitarra En un mundo que te absorbe, que te llama, que te agarra De lo dulce tos se jacta, ni un humano lo malo te hará Practican carpet, 10 lomos a pie, en ataques, los neandertales se le escapen Cuántos cadáveres escapen una vez que acaban tumbas, saben Oprimen el botón del crimen por el podio del certamen Rompen códigos con fines terrenales, duro guía Por eso no daña a nadie la cosa más que a mí Que en soledad, en el infierno, congeléme en tu mí Que en cenizas de nieve, muerto y loco, me convertí Y viví alimentando el odio que crece aquí Dicen que en el amor y la guerra, está todo permitido ¿Y qué sentido tiene que este suelo un atendido? Fundido a negro como la botella en su fundillo Tu dignidad, tu compromiso, mi solo anillo Con el aglomerado es como un pacto sagrado Clima templado, un grado anclado, alojado en el tejado Está estampado, que lo rato está embocado Y es un bocado, traiciones que te has marcado Has desechado, que has palmado Perdonado, disculpado, y el pasado te ha pesado Y a pesar de que lo he hecho, no fue lo que tú habías pensado Exposado en los rezados, ya del crimen es cansado La ganancia que ha ingresado, no te cumple lo gastado Traición, vendeta, vendeta Traición, hasta una mitad se vende sin una puta razón Vendeta, traición, traición, vendeta Ni los códigos ni trato, acá ya nada se respeta Traición, vendeta, vendeta Traición, hasta con un beso juda entrego a la salvación Vendeta, traición, traición, vendeta Venganza que no alcanza pa' dejar la mente quieta La venganza nunca es buena, pero suena idea plena Porque cuando de traición se trata La sangre te envenena, leucemia, la angrena No es nada grata, no es nada amena El mate llena de odio y de pena Pensamientos malos de calcón en el sistema Fijo una mala escena, y hoy hay luna llena La rabia y el rencor avanza lento por mis penas Que suenen la siena Ustedes humanos que se corrompen en ocasión El juicio es torpe, se te cambia el plan de golpe No hay curado en esta corte, en la cabeza Aporta el porte y ya el amor te apunta al norte Y dependiendo como se comporta el fuerte Es la fuerza pa' que lo bote Noción de la cumbre, destino una incertidumbre No sabrás ya quien te cumple, quien te apunta O quien te alumbre, quien te venda Quien te ponga en donde te pones la venda Cuando la noche es púrpura, Dios da media vuelta Se lamenta Se filata la pupila y se amarga la papila gustativa Se frunza el seño en forma vengativa Las manos sudan pero no están tibias El calor frío corre en tu garganta Y hay que hacerlo nata libia Yo sé que no eres malo solo que alguien te falló Y el tiempo lo cayó luego que el karma lo folló Lo único malo no confía en la mente rayó Y el campo minado de tu cabeza se estalló Abrazos falsos, ambición, traición, envidia Y el colapso se fue a negro lo calipso Y el invierno llegó en marzo Un compacto del impacto cuando se rompe el pacto No hay retrato cuando se consuma el acto En lo dulce y lo amargo, cada cual sabe su rango Eso supongo, si estoy mal callo yo otorgo Aunque respale lo compongo En todo un rombo y el bandol me dio el quilombo El candombé saquen a bailar los bombos Caja y ronden por el orbe Traición, vendetta, vendetta Traición, hasta una mitad se vende sin una puta razón Vendetta, traición, traición, vendetta Ni los códigos ni trato acá ya nada se respeta Traición, vendetta, vendetta Traición, hasta con un beso juta entrego a la salvación Vendetta, traición, traición, vendetta Venganza que no alcanza pa' dejar la mente quieta Eh eh, bando gran, bando lírico Product sombras paranormales Asma Pin Vertical C.A. Don Glass Bendita